¡Aplausos! Igual que madera me consumiría Que yo soy tu esclava y tú el absoluto Señor de mi cuerpo, mi sangre y mi vida Y a cambio de eso, que bien poco es Oye lo que quiero decirte a mí Dime, dime que me quieres Dímelo por Dios, aunque no lo sientas Aunque sea mentira, pero dímelo Dímelo bajito, te será más fácil decírmelo así Y el te quiero tuyo será pa' mis penas Lo mismo que lluvia de mayo y abril Ten misericordia de mi corazón Dime que me quieres Dime que me quieres Dímelo por Dios ¡Aplausos! Si no me mirasen tus ojos de almendra El pulso en las sienes se me pararía Si no me besasen tus labios de trigo La flor de mi boca se deshojaría Si no me abrazaran tus brazos morenos Pa' siempre los míos en cruz quedarían Y si me dijeras que ya no me quieres Ay, tosé la locura que cometería Y es que únicamente yo vivo por ti Que me das la muerte O me haces vivir Y dime que me quieres Dímelo por Dios Aunque no lo sientas, aunque sea mentira Pero dímelo Dímelo bajito, te será más fácil decírmelo así Y el te quiero tuyo será pa' mis penas Lo mismo que lluvia de mayo y abril Ten misericordia de mi corazón Dime que me quieres Dime que me quieres Dímelo por Dios Dímelo por Dios Dímelo por Dios No te나 Ya me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé de seguirte Yo me quedo aquí No, no Y he malgastado mis fuerzas Mira...